Bueno, el gobernador Rodolfo Suárez en la previa de la apertura de paritarias dijo vamos a hacer todo lo posible por alcanzar la inflación. Hoy encuentro, como decían ustedes, entre el SUTE y el gobierno, el sindicato que agrupa a los trabajadores de la educación y desde ya rechazo a lo que llevó el gobierno, que les ofreció 6.5 de aumento para diciembre y después 5% para enero, 5 para febrero y 5 para marzo. Y en ese contexto, explicaron, estamos ofreciendo, explicaron desde el gobierno, estamos ofreciendo un 82% interanual. ¿Qué dijeron desde el SUTE? Para una inflación calculada entre el 98 y el 101%, esto no alcanza. El gobierno ofrece para el mes de diciembre el 6.5 en el estado docente, en el básico, y de las mismas formas en el convenio 2008 y en el básico para los celadores. Y una propuesta para enero, febrero y marzo del 5%. Nosotros le dejamos planteado que el 6.5 no alcanza para las proyecciones de la inflación. Este año la proyección va a ser del 98 al 101%, esos son los datos de la REM, y eso no alcanzaría el 6.5. Como tampoco tan alejado, tan largo para marzo, es decir, que no consideramos que hay que volver a juntarse en marzo o en abril, sino que hay que ver qué hacemos a más corto plazo. Teniendo en cuenta los datos de la inflación, va a ser el 98 al 101%, y nosotros hemos tenido un aumento del 89%. Esos son los datos que manejamos, que son de público conocimiento de cuánto es la proyección de la inflación y lo acumulado. Así que esos son los datos que se le han planteado en la mesa, y también lo otro que hemos planteado es que pensemos, que piense el gobierno qué va a hacer con el 2020, que no tuvimos ningún aumento salarial. El 36% que perdimos en el 2020, ¿qué vamos a hacer? Y lo tenemos que empezar a plantear y a pensar hacia adelante. Hemos tomado notas de cuáles son las expectativas de ellos, más allá de acercarles nuestra propuesta. Hemos quedado en reunirnos el jueves de la semana que viene en una mesa técnica no salarial. En estas mesas donde nos reunimos justamente a ver de qué manera podemos acercar posturas que nos permitan llegar a un buen acuerdo, como ha ocurrido en el resto de las mesas anteriores durante el año, y volver a reunirnos en paritarias el 1 de noviembre a las 9 de la mañana. La propuesta en qué consiste en sí, consiste en acordar los puntos que no estaban acordados para el mes de diciembre, teniendo siempre presente lo que nos ha pedido el gobernador, que es tratar de palear los efectos de la inflación y acompañar o superar en la medida de lo posible los números de la inflación. Entonces, en este caso, la propuesta para el mes de diciembre, que es el que había quedado sin acordar, es del 6.5%, y también a cuentas de lo que pase en las paritarias 2023, se ofrece un 5% para el mes de enero, un 5% para el mes de febrero y un 5% para el mes de marzo, de manera de arrancar el 2023 ya con algunos aumentos acordados en las paritarias. Esta nueva apertura de paritarias, en esta continuidad de las mesas paritarias, es el 82% de aumento promedio, y estamos trabajando en un esquema de acompañar este proceso de inflación que hay mes a mes. Bueno, Mari, no solamente el aumento para este año, sino también quieren reclamar los docentes un aumento del 2020. Del 2020, que dicen que no recibieron incremento y que eso les hizo perder valor adquisitivo. Bueno, los primeros citados, los trabajadores de la educación, también Administración Central y Salud, están ahí primeros en la lista. El cronograma avisa que para mañana la charla va a ser con el régimen 15, con parques y paseos públicos, guardaparques, régimen 35 y ecoparque, y el lunes, Fiscalía, Contaduría, Tribunal de Cuentas, Tesorería General, Subsecretaría de Trabajo, Fondo para la Transformación y el Crecimiento, y después sigue la agenda, pero más o menos les íbamos adelantando cómo continúa esta nueva ronda de paritarias. ¡Gracias!